Hola a todos Hoy vamos a hablar sobre la lactancia materna y cómo dar comidas complementarias a su bebé Todos saben, el pecho es lo mejor, pero la exclusividad es importante durante los primeros 6 meses ¡Buena idea! La Organización Mundial de la Salud recomienda amamantar exclusivamente los primeros 6 meses de vida Y después introducir lentamente las comidas complementarias Mientras sigue amamantando hasta la edad de los años Asegúrese de consultar primero con su pediatra Amamantar tiene muchos beneficios para la madre y el bebé Aquí tenemos algunos beneficios de la leche materna Nutricionales La leche materna proporciona todos los nutrientes necesarios para el crecimiento del bebé Afectivo Refuerza el lazo madre e hijo teniendo una mejor conexión Medicinales Reduce el riesgo de padecer enfermedades crónicas y disminuye enfermedades respiratorias y diarreicas Ecológicos La lactancia materna es mejor para nuestro medio ambiente Porque se produce menos basura y menos desechos plásticos Económicos Toda la familia entera ahorra cuando el niño es amamantado Porque no tiene que estar comprando leche de fórmula Intelectuales Los bebés amamantados con leche materna obtienen mejores resultados en pruebas de inteligencia Para las mamás Contribuye a la salud de la mamá después del parto Ya que reduce el riesgo de hemorragia y depresión postparto Y también el cáncer de mama y de ovario Amamantar protege contra la diarrea y otras enfermedades comunes durante la niñez Hay otros beneficios de largo tiempo Para la madre y el hijo A veces parece que el bebé tiene hambre después de amamantar Y quiere darle más comida hasta que se llene ¡Mala idea! Los bebés amamantados normalmente se amamatan cada 2 o 3 horas Los bebés que toman leche de pulpo Toman cada 3 y 4 horas Aunque el pinolillo u otras bebidas de jugos Parece satisfacer el hambre de un bebé No contienen los mismos nutrientes de la leche materna Ni la leche en pulpo La pacha no debe ser usada como un sustituto Estas bebidas son bajas en proteínas Y no producen buenas defensas como la de la leche materna La desnutrición o retraso de desarrollo ocurre cuando los bebés Coman otras bebidas en vez de la leche materna o leche en polvo Es muy importante lavarse las manos después de ir al baño o cambiar el pañal del bebé Siempre debe lavarse las manos antes de preparar y cocinar comida Para prevenir la propagación de los gérmenes ¡Mala idea! ¿Cómo lavar bien tus manos paso a paso? Primero, mojarse las manos Segundo, añadir jabón Tercero, frotar con energía ambas manos Cuarto, cepillar bien las uñas ya que detrás de las uñas hay muchas bacterias Quinto, enjuagarse las manos Sexto, secarlas bien Usar utensilios limpios para preparar y servir la comida Y siempre separar carne cruda de las frutas y verduras y de otras comidas También es muy importante cubrir comidas después que las preparas Para protegerlas de insectos o animales que también pueden portar gérmenes La comida debe ser simple, sin azúcar y sin sal Debe introducir una comida a la vez Para que la fuente de alimento de cualquier reacción alérgica pueda ser identificada Las comidas introducidas a los 6 meses de edad deben ser en puré E inicialmente debes ofrecerle algunas cucharadas al día De 6 a 9 meses dar comidas complementarias de 2 a 3 veces al día De 9 a 12 meses dar comidas complementarias de 3 a 4 veces al día Entre los 12 y 24 meses dar comida complementarias cada 3 y 4 horas Y merienda saludable de 1 a 2 veces al día Recuerde dar lactancia materna exclusivamente desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad Y después debe introducir comidas complementarias a los 6 meses mientras que sigue amamantando Estos son algunos tipos de comida que puede darles a tu bebé en esta etapa de crecimiento ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.